hola con todos y bienvenidos a un vídeo más yo soy rick el más rick de todos y bueno estamos próximos a la navidad eso es bueno espero sacar este vídeo antes de la navidad no lo sé pero probablemente lo más seguro y es que quien sabe así es dicho eso vamos a dejar esto un poquito de helado de helado y vamos a proceder a lo que tenemos que hacer el día de hoy entonces le pongo así un poquito más para que le llegue mejor la luz y se vean mis ojos verdes y bueno nada el día de hoy básicamente tenemos la prueba de un micrófono que me pareció extremadamente divertido muy muy divertido cuando lo probé por primera vez me estuve riendo un montón bueno entonces esto es así no hay mucho que decir ya les debo haber presentado estos varios vídeos si es que no se los he presentado antes o si es que este es el primer vídeo que finalmente se sube respecto a esto este es el micrófono de karaoke de la marca de maono por supuesto aquí está su cajita yo ya había hablado un poco respecto a la caja el código de este micrófono es el mkp sin un micrófono muy interesante como ven es súper grande o sea lo pongo aquí cerca de mi cara para que vean guau muy interesante he decidido que voy a grabar los vídeos en 4k ya no más full hd porque bueno varias razones pero en la parte del 4k es que la cámara está guau verdaderamente lejos y ya no puedo acercarme tanto como antes así que esto es como un poco lo mejor que puedo hacer en acercamientos a caja a caja y a cámara e bueno finalmente ya había hablado un poco de esto es un micrófono muy interesante que tienen unas cosas muy interesantes muy divertidas en el vídeo donde hicimos del unboxing que se los voy a dejar aquí justo aquí a la pícale a este pongo una especie de fila de reproducción y se van a dar cuenta de que la caja tiene unos diseños muy interesantes de los dos lados amarillos sí de los dos lados amarillos a diseños de navidad sí y eso decía yo de que en realidad me llegó esto pues como una navidad adelantada muy interesante precisamente de este lado están todos los diferentes colores todo eso yo ya lo mencioné en el unboxing entonces no me preocupo tanto de que ahora mismo se vea o no se vea igual un poco las de las especificaciones y los detalles por aquí si es que se alcanza a ver bien y si no pues no importa ahora que nos viene dentro de esta caja porque ya ahorita ya está vacía que nos viene no viene mucho en realidad viene esta pequeña cajita y este gran micrófono nada más ahora voy a dejar esto un poco de lado que se vea por aquí mi celular está aquí por un motivo importante voy a traer a tratar de traer esto aquí porque voy a sacar un clip para tiktok y para reels entonces a ver en esta cajita como decía no vienen muchas cosas tampoco par de cosas importantes como en este caso es un cable trrs de ambos lados color blanco eso sí es novedoso interesante en maono nunca había recibido un cable de color blanco igual también de color blanco también me parece interesante el cablecito usb a usb se ok y finalmente un pequeño manual que esto no es nada del otro mundo mi perro ya está aquí creyendo que es algo no lo van a ver nunca está aquí debajo pero es que suena a golosinas pero no lo es es única en todo caso un manual chiquitín chiquitín y está en inglés en chino guau muchos idiomas en realidad interesante bueno y más les puedo decir a ver el cable usb sea usb a es para carga aunque también podemos conectarlo al computador por ejemplo pero su función principal es ser carga lo voy a dejar acá es decir no nos importa que no se vea el cable trrs es decir lo vamos a ocupar porque yo he querido hacer algo muy interesante y lo van a poder chequear acá ahora cuál es el objetivo del por qué traje mi celular bien les voy a explicar y es porque este micrófono se conecta vía bluetooth con un celular o un computador con lo que ustedes quieran además también de que puede conectarse mediante un cable en esta ocasión lo vamos a hacer a través de un celular y ya les voy a explicar cómo el por qué que se va hacer y toda la cosa entonces primero que nadie antes que todo tenemos cuatro botones de la parte frontal el primero súper más grande lo vamos a mantener presionado para encenderlo y aquí mismo para apagarlo entonces ahora esto vamos a adicionar el hecho de que vamos a irnos a nuestro antes de encenderlo por supuesto vamos a irnos a nuestro bluetooth y vamos a tener aquí listos para que lo pueda encontrar entonces yo enciendo esto escuchen y si desde ahí en realidad fue algo que me sorprendió un montón aquí nos sale mkp 100 karaoke mic o mike en realidad no listo ese sonido que hizo es cuando ya está conectado a nuestro celular en este caso pues ya lo tengo voy a abrir mi aplicación de no casi la riego iba a abrir spotify y ahorita lo medité y lo pensé de que en realidad no es una buena idea abrir spotify porque me va a poner música canciones que tienen copyright y no entonces ahorita vamos a buscar dónde está vamos a buscar a música sin copyright lo voy a buscar acá entonces música demonios sin copyright y vamos a agarrar pues no sé así como la primera que nos aparezca esta que dice para twitch ok y ya ok entonces tengo todo listo sé que esa no es una canción precisamente para cantar pero solamente para el ejemplo ahora vamos a poner una canción para cantar quiero pasar por ciertos detalles importantes pues obviamente este es el vídeo largo de esto y vamos a ver todas las especificaciones que esto tiene entonces dicho esto tenemos luego el botón más el botón menos y un botón de configuraciones que se encuentra aquí ahora tiene varios modos si no estoy equivocado son 8 entonces para acceder a este tipo de modos vamos a presionar una vez el botón central de los botones de abajo escuchemos lo que dice por eso lo voy a tener acá mic volume entonces a partir de mic volume nosotros podemos ir modificando el volumen del micrófono más o menos reverb control entonces ahora vamos a ir modificando si queremos más river o menos river para los que no sepan que es el river es el eco music volume también porque entonces podemos controlar el volumen de la música que en este caso va a estar dictaminado por nuestro celular porque es el que está proveyendo de la música y volvemos a my volume river y míos es decir esas son las funciones de esto ahora si damos un clic al botón grande está en modo karaoke el botón grande nos va a permitir cambiar de modos y a su vez dentro de cada uno de los modos vamos a poder modificarlo con los botones que mencionas un instante entonces vamos a ir contando los modos que tenemos karaoke karaoke anchor anchor robot robot super echo super echo pro pro pop pop baby baby default default que sería el normal default karaoke y volvemos a karaoke que pues no cuenta porque ya empezamos en ese entonces sí son ocho efectos y dentro de esos ocho efectos se pueden ir modificando los parámetros de cada uno de sus efectos de acuerdo entonces aquí va la situación y es que yo me he reído mucho con esto porque está muy interesante tengo este parlante bluetooth acá por un motivo en particular y es que eso es lo que les quiero explicar de una mejor manera de acuerdo entonces primero que nada esto ya está funcionando desde hace rato claro que ustedes no lo han escuchado pero si yo hablo desde aquí ya se van a dar cuenta de que esto está funcionando porque seguramente el micrófono que yo traigo acá está escuchando lo que es el audio que está saliendo desde aquí desde aquí es algo que me gustó mucho me parece muy interesante un concepto completamente novedoso y muy divertido porque principalmente por el hecho de que tiene un altavoz incorporado entonces podemos hacer cara o que en donde nos dé la gana el volumen no es precisamente muy bajo y no es precisamente muy alto entonces mientras más acerco yo mi boca obviamente el volumen va a subir es algo bastante lógico no esperemos que no esté saturando esperemos ahora vamos a mandar música y ese es precisamente el detalle como ustedes pueden darse cuenta bueno le voy a bajar el volumen ajá ese es precisamente el tema entonces se vuelve muy interesante cierto ahí se me presiono sin querer bueno voy a pausar esto un momentillo porque porque quiero entonces ahora sí poner una canción que sea de cara o que entonces vamos a buscar por ejemplo cualquier canción espero que no tengamos inconvenientes supongo que no pero en todo caso vamos a buscar por ejemplo yo aquí tengo una de luis miguel ya dice esta es ahora te puedes marchar entonces qué sucede nosotros tenemos acá la pista con la letra no es cierto si tú hubieras dicho siempre la verdad se hubiera respondido cuando te llamé bueno comprendieron cierto ese es el concepto de este maravilloso micrófono de karaoke de maono está muy divertido está muy bueno muy útil y ahora viene otro detalle a ver por la parte de abajo de nuestro micrófono tenemos obviamente la entrada de usb c para la carga no he encontrado todavía cuánto tiempo de carga dura esto guau pero debe ser mucho porque en realidad lo he ocupado por bastante tiempo y todavía no lo he cargado ni por una sola vez finalmente tenemos dos entradas bueno dos puertos de jack de 3.5 milímetros entonces tenemos uno que es para audífonos porque puede ser que querramos escucharlo nada más nosotros entonces está bien que hacemos agarramos unos audífonos y nos ponemos a escuchar nosotros y por otro lado uno que tiene un símbolo de música entonces este es in y este es out ok ahora porque es importante esto porque si ustedes quieren armar la verdadera pachanga con esto un fiestón un farrón para ponerse locos es por eso por lo que tengo esto acá entonces yo ya lo probé la solución es así necesitan un parlantico a ver puede ser este o puede ser un parlante súper grande de fiesta un altavoz parlante como le quieran llamar obviamente lo importante es que tenga una entrada de in cierto una entrada de auxiliar en este caso yo puedo ocupar este cable que es el de 3.5 milímetros pero supongamos que ustedes necesitan un cable súper grande porque a ver esto pueden hacerlo cableado o no cableado ajá hay una forma de hacerlo no cableado y se los explicaré en un momento pero la forma entonces rápida fácil y sencilla de esto es entonces conectar esto a la salida es decir a la de los audífonos encender evidentemente encender el parlante altavoz o como le quieran llamar voy a subir el volumen al máximo de acá listo y hola ahora esto es mucho más alto es es posible que ustedes estén escuchando una pequeña interferencia pero eso es por el la distancia tan corta no es cierto sí pero ok esa es exactamente la interferencia que yo decía queda confirmado y comprobado entonces de que bajo esta metodología funciona y evidentemente estos parlantes van a tener mucho más volumen como decía mientras más acerco mi voz más va a sonar ahora imagínense lo mismo conectado a un parlante súper grande de fiesta ok pero pueden conseguir un cable así súper largo o pueden hacerlo inalámbrico hacia acá y cómo vamos a hacer eso bueno la respuesta es súper sencilla agarran esto un micrófono de estos inalámbricos como el que yo tengo acá lo conectan el micrófono al micrófono y el receptor al parlante cada uno con un cablecito chiquito y fin se acabó yo ya lo probé ya lo hice no lo puedo hacer en este momento porque evidentemente tenemos este pequeño desfase de que la cámara está conectada ya pero por ejemplo si yo agarro esto y pongo en el de entrada y y retiro esto puedo conectar acá pero si yo hablo ahora entonces todo lo que yo estoy hablando ya no me están escuchando desde acá es más lo voy a poner así súper lejos para que se den cuenta de que en realidad es el sonido de este micrófono por lo tanto este es el principio del que les estaba mencionando ok ahora ponemos el receptor de este micrófono conectado a la entrada de este parlante o cualquier otro súper fiesta y esto se vuelve inalámbrico inalámbrico hacia un parlante pero un altavoz como quiera que lo quieran este es el principio de esto está muy bueno porque aquí pueden poner un cable citó que sean hoyos ya roscadito y esto es para fácil pero cuál es el tramo de mantener esto sí tengo se vuelve complicado una cinta doble paz o alguna cosa mismo cable pueden ver ya no tengo que sostener absolutamente nada y esto se vuelve cada vez más inalámbrico más cortado y muy bueno así que nada eso es como dije quiero tratar de mandar este vídeo pronto sugerlo pronto ojalá pueda hacerlo lo antes posible pero en el caso de que no lo logre para navidad un excelente regalo de navidad está muy bueno su costo es bastante bajo en este momento no lo recuerdo pero más seguro se los pongo aquí y nada eso es todo espero que hayan disfrutado de este vídeo a mí me gustó mucho me voy a devolver esto como estaba antes ajá correcto entonces nada en realidad contarles de eso de que esto está muy bueno muy interesante si es que no llega para navidad entonces voy a procurar que sea para día de reyes y nada pues ya lo saben yo desde aquí me despido ha sido un verdadero placer besitos en las nalgas nieguenlo todo y ya lo sabemos no esperen algo estuvo mal por ahí pórtense mal nieguenlo todo y besitos en las nalgas nos vemos en un siguiente vídeo chau chau adiós oh fallé horriblemente ni modo nos vemos en el siguiente adiós no 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 Gracias.